Un accidente vial tipo choque se registró la tarde de este 16 de abril en calles del centro de la ciudad. Afortunadamente, no se presentaron personas lesionadas, aunque las pérdidas materiales son de consideración. Según los primeros peritajes de los agentes municipales, la camioneta de color guinda sin placas de circulación tipo GMC 3500 doble cabina era conducida sobre la calle 5 de sur a norte y no realizó el alto obligatorio que le corresponde en la intersección con la avenida 5, por donde transitaba el auto último modelo tipo Malibú sin placas de circulación. Los dueños de los autos se pusieron de acuerdo para la reparación de los daños y no fue necesario el traslado al Departamento de Tránsito Municipal, aunque a la zona acudió una unidad de la Policía Municipal para que los trámites fueran legales.